Es el primer año en que ya es el Premio Emprendedores Gentera, que nos da muchísimo orgullo ver que en todas las empresas tenemos clientes ganadores, clientes exitosos y grandes historias de éxito que nos inspiran. Les agradezco sinceramente por todo este recibimiento. Me siento una estrella. Ha sido una gran oportunidad de ser reconocidos por todo ese esfuerzo y dedicación que los ha traído a donde están el día de hoy. Me siento muy orgullosa de estar representando a Concrédito y estar representando a todas las empresarias y compañeras mías de La Paz Baja California Sur. Formar parte del Premio Emprendedores será un gran motivante para nuestras miles de empresarias y que puedan participar y vivir esta experiencia y además ser reconocidas por la gran labor que realizan día a día. Me siento muy orgullosa, estoy muy contenta de haber logrado esto. Estoy muy feliz, estoy agradecida con el Banco Compartamos. Sigan soñando en grande. La realidad es que compartamos en Gentera, nos dedicamos a impulsar los sueños de todos nuestros clientes. Muchos sueños más, crecer mi negocio, más empleados y pues disfrutar la vida. Seguir trabajando para cumplir nuestras metas a corto plazo, poderme comprar una casa. Extraordinariamente feliz de estar aquí, de ser ganadora. Para mí es estar contenta, alegre, estoy súper emocionada. Ganar es muy sencillo, es que se animen a mandarnos sus historias, que nos platiquen acerca de su sueño, que se animen, que participen.